Bienvenidos a Andaluzconi.com Tracen CD en el papel. Corte el exceso de papel. Vierta pegamento en el papel y péguelo al CD. Pase el marcador a través del CD, dejando aproximadamente un quinto del marcador en la parte inferior. Pegue hilo decorativo en la parte inferior del marcador para impedir que este se deslice. Pegue hilo decorativo en la parte superior del marcador. Vierta el pegamento en la tapa del marcador y cierre. Pegue gemas decorativas en la parte superior del CD. Y pruebe que su topo trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!